PANDA POP RADIO PUNTO COM Recorda, ahí está José Luis Pues todo listo, hoy te va a hacer la primera parte Y ya lo sabes, súper recontra Archimelio Yo voy a ser tu pareja, voy a ser la trans ¿Y cómo quieres? ¿Cómo? Voy a ser la trans A ver, ¿cómo estará un nuevo? ¿Debora, te parece? ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, está bien Voy a ser Débora Estanislao No, 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 ¿cómo se llamaba la teigolera de hace rato? Si llamaba, espérate, Yanitza Yanitza o Zulema Zulema Oh, sí, Zulema No, mejor Débora Estanislao Órale, Débora Estanislao Ándale, ¿sí le entendiste o no le entendiste? No Débora Estanislao Débora Estanislao Marco, ahora el Panda Show Un saludo para la gente del Panda Show Soy Nurka Marcos Arráncate papirrico conmigo Ven, así Las bromas en el Panda Show No, 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 no Sí, se da miedo que Un poquito Está muy loca esa vieja Bueno Bueno Sí Emma ¿Quién? Mami, habla Luis Ah, ¿qué pasó, hijo? ¿Qué estás haciendo, mamá? Oye. Mande. ¿Por qué dice tu número restringido? Oh, es que le cambié. Es que aquí como he estado recibiendo algunas llamadas, y he estado haciendo unas llamadas porque estoy vendiendo mi carro, por eso. Ah, bueno. ¿Qué pasó, papacito? Ay, pues quería platicar contigo de algo, pero bien sabroso. A ver, dime. Mira, lo que pasa es, pues ya ves lo que pasó con esta muchacha, esta pati. Ajá. Y pues ya ves que luego pasó lo de la otra muchacha. Pero de la otra no me comentaste nada. Pues no, pues esa nomás fue como la canita al aire. ¿De quién? De la otra. De la otra. Ajá. Y bueno, pues el chiste fue que ya ves que anduvimos, que pa' acá y pa' allá, que tú y que yo, que es que yo, que... Y al final no fue nada. Pero pues ahora, pues... Ahora sí no hablé como las veces pasadas, que para estar ahí todo. No. Esta vez hablé para decirte que... Pues que he encontrado el amor. No me digas... Sí, qué, pues... ¿Y dónde o con quién? No, o qué. Pues que es una muchacha. Eh, y... Eh, honey, ¿tú estás? Pues... Honey. ¿Ah? ¿Tú estás? ¿Tú estás? No. ¿Con quién? Pónmelo ahí, por favor. Es que mira, ma. No, espérame, es que me estaba hablando. Este, mira. Oye, pues... ¿Cómo te explico? Todo, todo iba bien. ¿Dónde está? Esta parte, pero pues no, no me llevaba bien. Y después la conocí a esta muchacha. Salimos a bailar y... La verdad es... Es lo mejor. No pudo haber pasado... Nada mejor más que... Me tratas bien, cocinas bien, rico... Eh... Ella sabe la va a flancar... Limpia la casa... Trabaja, tiene un buen trabajo, no pide dinero... Es que me puedo pedir... Y la verdad... Sí, pues la verdad... Todavía estoy... Estoy bien, bien contento... Y pues yo quería decirte las cosas... Por favor... No quiero que te vaya a hablar alguien más... Y te diga que... Algo, ¿me entiendes? Y entonces... Pues yo decidí hablarte ahorita... Porque ella... Pues definitivamente... Se va a mudar conmigo. Y... Entonces, este... Lo que pasó con Estela y esta Patti, ¿qué? No, eso ya... Tú olvídalo, ya... No, no, eso ya... Ya pasó... No, Patti, pues... De por sí, Patti, pues... Era puro... Puro drama... Y pues con este hallado que... Que fue algo que... Que mejor me habla... Y pues ahorita, sinceramente, no... No quiero hablar de esos temas... ¿Por qué? Porque pues... Aquí está presente esta mujer... Y no quiero que me vaya a dar un chingadazo... Ahí está contigo... Ahí está contigo... Pues sí, luego... Pues te estoy diciendo... Ahorita, ahorita... De hecho, ya estábamos terminando de bajar tus cosas... Porque pues ya... Te van a venir aquí a vivir conmigo... ¿Y de dónde eres? De aquí... ¿De aquí es de aquí? ¿De ahí, de ahí, de ahí o sus papás son de por acá? No, pues... Sus papás son de México... Pero, o sea, ella habla bien el español... Un poco mocho... Como todas las de aquí... Pero... Pero pues... Esta necia... Necia que quiere conocer... Que quiere hablar contigo... Ya sabes cómo se me chingadiza... Entonces... Espérate, ahí viene... Este... Y pues te digo, ahorita... Este... Estábamos bajando sus cosas... Ya decidí descansar un ratito... Pues para hablar contigo... Y decirte, pues, cómo está... Cómo está el show... Y pues... Decirte que ya no estés... Preocupándote... Porque si estoy solo... No estoy solo... Ya encontré a alguien... Y por ahí... Me hace sentir... No te estaba yendo... No me... No estaba yendo... No, no... ¿Por qué? No te vayas a volver a equivocar, mi amor... Yo te apoyo moralmente... Porque pues estoy lejos... Yo no puedo estar contigo... Para estarte viendo... Vigilando y eso... Yo solo lo que te puedo decir, hijo... No te vayas a equivocar, mi amor... Otra vez, por favor... No, mamá... Sabes que no te escucho muy bien... Estás hablando un poquito más duro, jefa... Ah, bueno... Ahorita me voy a salir... Este... Te vuelvo a repetir... No quiero que te vayas a equivocar otra vez... No, no... Que... No... Vayas a sufrir, hijo... Que vayas a pasar por otras situaciones... ¿Ella es sola? Sí, ella es sola... Y este... Y pues... No tiene hijos... No, no tiene hijos... De hecho, estamos... Pues ella... Quiere conocer a... A mi hijo... Y pues... No sé, tal vez... Más adelante... Pero... Pero la mera verdad de esto... Sí, necesito... Pues... Antes... Quiero hablar contigo... Bien, porque pues... ¿Y cuánto tiempo tienes que la conoces? Necesito de todo tu apoyo... Pues ya tiene un ratito... Pero pues no quería hablar nada... O sea, que cuando... Conociste a Patti... Ya la conociste a ella también... Sí, sí... Sí, tú estás... De hecho, conocí a ella... Y a... Pues a la otra chica también... Pero... Necesito bien mucho de tu apoyo... Porque pues... Yo sé que... Varia gente... Pues me va a tener... Me va a dar la espalda... Pero... Pues yo necesito de ti... Tú sabes que tú eres... La persona con quien contigo... Y tú sabes... Todos mis penas... Pero... Pues esta no es pena... Este es un... Pues estoy feliz... Estoy contento... Sí, sí... Te escucho... Te escucho... Papacito... Te sientes... O sea... Siento bien... Cuando estás mal... Y... Y siento bien... Cuando estás bien... Hijo... Yo es lo que te iba a decir... Yo te siento así... Contento... Te siento feliz... Pero... Por eso mismo... Te vuelvo a decir... Hijo... Lo único que yo te pido... Es que no te vuelvas a equivocar... Mi amor... Porque... No quiero... Que vuelvas a pasar... No quiero que vuelvas a sufrir... Lo que ya sufriste... Que espero en mi Dios... Y en mi Santísima Virgen... Que no vuelva a suceder... Eso no te va a volver a suceder... Ella de antemano... Debe de saber tu vida... Ella debe de saber... Lo que pasaste... Ella debe de entenderlo... Y en ese aspecto... O sea... Eso es lo que yo quisiera... Que ella entienda... Que yo... De ninguna manera... Papacito... Quiero que vuelvas a pasar... Por una situación así... Ella... Te digo... Ella me trata bien... Y pues... Es... Pues es lo que... Pues... Lo que andaba buscando... Lo más te digo... Que en el chiquito... Pues... Que tú... Estés... Contenta también... Y que sepas que... Sea como sea... Esta persona... Pues... Estoy enamorado... Y... Pues... Ahora sí que contra todo... Voy a ir... Con ella... Y... Pues... No la pienso dejar... Espérame tantito... Déjale hablar... Hey, Debra... Hey... Le pusiste un montón de azúcar al café... Sí, no... ¿Cómo no le pudiste? No, te dije media de azúcar... Por favor, lo puedes arreglar... Ok, I'm sorry, Bombón... I'm sorry... Ok... Just... Just fix it... Ajá... Pues... Mira... Ahí he estado... No sé si eso escuchaste... Ajá... Y pues... Oye... Oye, hijo... Ella se siente... O sea, yo la oigo como ya grande, ¿no? No, no... Pues no está tan grande... Pues... Mira... No está tan grande... Nada más como... Y unos 50... No, no... Sí está... Sí está... Pues la vida la ha tratado mal, ¿eh? Y... No, no es cierto... No, pero... Mira... Su mamá ya está grande... Su papá ya está grande... Y ella... Pues está más o menos en un lugar... Lo mejor... Entonces, pues... No, no está... No está tan... No está tan... No está tan grande... Alcatriz... Está bien... Tiene... Pues tiene un bonito cuerpo... Luego ya te pondré unas fotos en el Facebook... Pero pues ella está con que quiere hablar contigo... O sea, te digo... Yo necesito de todo tu apoyo... Claro que sí, mi amor... Claro que sí... Y tú lo sabes... Entiendas... Suéllame, por favor, a tu suegra... Mi suegra, por favor... Ma, quiero hablar contigo... Ma... ¿Eh? Quiero hablar contigo... Te lo paso tantito... ¿Por qué hablas con ella? Pero dale, pues... Pero me la voy a poner pareja, ¿eh? No, fíjate también tú... Si vas a empezar así... Te digo... Te digo que si te sientas y te acuestas... Te la voy a... Te la voy a espantar... Mira, ma... El problema está así... Voy a hablar contigo bien claro... Ok... Ella antes... Es que esto... Aquí es donde viene el pero... Ella no puede tener hijos... Ella... Pues... O sea, chingado, madre... Está... Ma... Por amor de Dios... Quiero que me entiendas... Y quiero que sepas que... Estoy contento... ¿Ok? Te voy a decir una cosa, hijo... El problema no es... Ella era... Ella era... Era un hombre... Ok... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, hijo? Ella era un hombre... No, hijo... No, que te dije... O sea, yo te estoy pidiendo por favor... Oye, 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 hijo... A ver, a ver... A ver, vamos por partes... Ajá... Vamos por partes, por favor, hijo... El detalle es ese... Yo te estoy pidiendo que me apoyes... Sí, sí, sí... Te voy a apoyar... Te voy a apoyar nada más... Escúchame... Pero tú me dijiste que querías felicidad... Felicidad, ¿o qué? Sí... Sí... Te quiero felicidad... Pero... A ver, a ver... Pero espérame... Espera... Se quedó como la guapolota... ¡¿Qué?! ¡Caca! ¡Caca! Muy contentita... Muy risueña... Muy... Pero cuando le dijiste que era él... Tuve que cortarle, hermano... Porque me tengo que ir a la primera cadena... ¿Ok? Así que después del corte comercial... nosotros regresamos, si ella te llega a marcar, por favorcito no le vayas a contestar, te lo suplico, porque después del corte y bueno, hablando de los Estados Unidos tengo a José Luis que nos acompaña de Fresno, California tenemos que darle continuidad a una broma no nos gusta hacerlo en la en la tercera hora, porque bueno, la gente que nos acompaña a través de la primera cadena luego pues como que, no está chido uno no entiende mucho, pero bueno, no nos quedó de otra, así que le tenemos que dar continuidad, ¿qué onda José Luis? ¿listo para hablarle a tu mamá? Sí, qué amigo ¿cómo se llama tu mamá? Mercedes, déjame un pequeño resumen, así rapidísimo, te parece bueno, este Pepe Luis nos llama de Fresno, California él lleva once años sin ver a su mamá por el sueño americano, la señora Mercedes, él pues ha tenido problemas fracasos realmente en el amor no ha encontrado realmente la felicidad aquí en México tuvo realmente una pareja, pero bueno terminó en pleito, se fue a los Estados Unidos y en este tiempo le ha comentado sobre un par de relaciones una de ellas encontrada en Facebook pero no se ha concretado, no ha encontrado realmente el amor entonces sobre eso se vino la idea de José Luis le está comunicando que por fin encontró el amor está encontrando a alguien maravilloso alguien único, alguien sensacional pero bueno, al final le está diciendo que en lugar de él o más bien de ella es él es un transgénero eso se lo dijo minutitos antes de enlazarnos a la primera cadena y ellos se la mente ¿cómo reaccionó tu mamá? ¿qué dijo? se agotó a mi hijo no dijo ¿qué? eso como gallina se sorprendió hasta ahí va la broma ¿qué onda? ¿qué pasó vosotros? casi me decía ¡cuarto! oye te voy a pedir por favorcito que te pegues bien la boquita la bocina y me hables fuerte para que ella te escuche porque tú le decías que no te escuchaba y algo así entonces le pides una disculpa le dices que se te acabó la pila porque es un teléfono ¿y luego sabes qué? Evo este que cuando tú estabas hablando como Débora no te alcanzaba yo a escuchar muy bien ¿eh? ah y ¿ahí me escuchas bien? ahí ya chiquitito a ver déjate mando ya ay no hay eso ay ay espérate ah José Luis ¿qué pasó? Pepe ¿me quieres? pues leve no te creas ¿crees que yo soy la él ella de tu vida? sí ¿me vas a defender en contra de tu mamá? contra todo como Jack contra el pídeme pídeme que nos casemos sí sí ahorita le voy a aventar toda la carne a los dos hey honey hey please tú sabes tú sabes que tú sabes que yo sigo siendo él sabes me lo has pedido a grito yo no 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 así no te quedes callado bueno le pides permiso le pides disculpa a tu mamá que se te acabó la pila todo el rollo y le damos continuidad a esta broma ok ok simondongo que si ok ok que si ok ok marcamos ahora hola que tal yo soy Adal Ramones aquí en las instalaciones de Radio Fórmula mandanos un saludo a Panda Show este ojalá nunca me toque un rollo con ustedes no les mando un saludo pídense y sigan aquí con la estación y el programa chao dije Adal Ramones no este Adal Ramones les saluda mmm bromas listo se dice ahora no contesto bueno hey ma que paso hijo oh es que se acabo mi bateria ah yo pensé que me colgaste no 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 como crees ah pues si yo diría que estábamos pues en pues estábamos en 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 ese talle de que pues pues que esta muchacha pues es muchacho ay no hijo no que pues pues ya ya no que querías que fuera yo que estuviera yo contento y que fuera yo feliz pues papi papi pero tú estás seguro de lo que estás haciendo pues si porque pues pues la mera verdad pues ella tiene todo lo que necesitaba digo ella pues me hace feliz soy contento y pues o sea ella es es un muchacho un muchacho nada más que pues ella pues pues él se siente él es ella entiendes él él no se siente un hombre es una mujer y pues ella ella fue hombre pero ahora ya se viste de mujeres como una mujer habla y camina y actúa como una mujer entiendes entonces pues no hay distinción en eso ella es una mujer nada más fue un muchacho es todo por eso yo te decía que yo necesitaba de su apoyo con la familia ahora no me vas a decir con que con que siempre ya no la mera verdad estoy hablando porque pues nos vamos a casar no hijo no cometas ese error por favor por favor porque tiene no manches no nada hijo yo estoy contenta también contigo pero pues es obvio es obvio que pero no cometas ese error por favor te lo suplico es lo único que te pido por favor no te vayas a casar por favor no te vayas a casar si soy feliz si yo lo sé yo lo sé yo sé que estás feliz si ¿qué pasó? yo lo sé que estás feliz pero no te vayas a casar por favor te voy a suplicar no no ma pero pues ella ella sea como sea hijo yo te voy a apoyar con con mi voluntad con mi propia voluntad como sea pero te vayas a casar te hablo pero ma ella quiere hablar contigo deja primero habla con ella y después me dices lo que piensas porque quiero hablar contigo pero porque no si hace ratito estabas dispuesta a hablar con ella porque ahorita ya no ¿qué es la diferencia? estoy hablando contigo primero hijo sí pero entonces no quiero que sea feliz claro que quiero que sea feliz pero ¿por qué así hijo? no jefa es que no se vale ¿por qué así papá? pero ¿por qué no? ella es una mujer está vestida de mujer actúa como mujer hace las cosas que hace una mujer que es lo que tiene malo pero no deja de ser lo que es o de lo que haya sido ¿cómo voy a creer eso hijo? Pepe ¿qué pasa? ¿qué mamá está rechazando? no papá no 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 papá escúchame escúchame hijo espérame tantito más ¿por qué? no 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 llores ya ves más no mira espérate mira ella va a hablar contigo nomás sí espérame ahorita va a hablar contigo nomás espérame espérame es que no más papá ey yo te estoy escuchando te estoy escuchando pues te estoy hablando más que mira ya ya se puso a llorar que tú no quieres hablar con ella mira lo importante de todo eso es que tú estés bien ¿no? pues sí pues si tú no me vas a aceptar tú no me vas a apoyar pues ¿qué sirve entonces? no 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 es que no estoy aceptando ¿eh? yo no estoy aceptando solo te estoy pidiendo que no te caes por favor si está todo bien ¿por qué no? yo sé que si oye hijo te estás tomando ¿verdad? contéstame no Marla mira mira a ver primero contéstame que estás tomando no que tomando te digo que estábamos de bajar las cosas de la troca te estoy diciendo la neta mira si me quieres si me amas como tu hijo que soy tienes que aceptar la forma en que soy también es que tú no eres así papá tú no eres hablar de amor realmente yo tal vez nunca quise quise entenderlo hasta que la conocí a ella vas a hablar con ella ¿sí o no? habla con ella y ve las cosas como son y después puedes decirme si sí está bien si no está bien primero tienes que hablar con ella es que no puede ser hijo te la voy a pasar ¿qué te preparó de cenar ya? nada hija primero vamos a arreglar el problema con mi mamá y ahorita es más ahorita nos vamos a cenar tú y yo no te preocupes ya estoy acostumbrado al plato pero sabes que no ahorita no si yo también nuestro amor es sobre todas las cosas sí 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 no importa aunque tengas que dejar a mi familia o sea que no te importo es por eso papacito pero dime o sea no te importo ¿a dónde está ese amor tan grande que decías que me tenías? ¿a dónde está todo eso? ¿a dónde está ese hijo que yo conocí? ¿a dónde? o sea que por una persona sí estás abandonando todo papá te desconozco tú estás borracho tú no puedes hablarme así tú debes de estar tomando tú debes de estar borracho para que tú estés hablando de esa manera de tu familia sobre todo de mi que soy tu madre ¿a dónde están? ¿a dónde? mira vamos a ser claros mira necesito que en primera le pidas una disculpa Débora no mi amor sí 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 y vamos aclarando bien las cosas ella va a ser mi esposa y supongo que tú sí pero ¿por qué me pides? pero ¿por qué tú me pides que yo le pida una disculpa a ella? oye soy tu madre hijo ¿cómo es posible? ¿cómo es posible? si no le pides una disculpa Débora olvídate que tienes hija ¿estás de acuerdo? sí yo te lo estoy diciendo o sea si yo no le pido una disculpa a ella me olvido que eres mi hijo sí ah fíjate a ella va a ser mi esposa a ella va a ser mi esposa y pues estoy feliz bueno bueno hijo si tú así lo decides si tú así lo decides no vale la pena nada más exactamente déjalo exactamente no vale la pena todo esto déjalo déjalo ¿sabes qué hijo? ¿sabes qué? mira papacito de mi vida yo te adoro y claro obviamente quiero tu felicidad claro que la quiero pero todo me esperé todo me esperé hijo pero menos que tú me dijeras que por ella me olvide yo que tengo hijo pero si tú así lo has decidido yo no le puedo pedir ninguna disculpa a ella porque no la he ofendido no la conozco no he hablado con ella ni siquiera entendí lo que me dijo señora buenas noches soy Débora soy tu madre que yo le pida una disculpa a ella señora soy Débora por favor escúcheme no puede ser posible escúcheme por favor escúcheme no quiero que Pepe y usted tengan problemas por mi culpa por favor por favor entienda que el amor nos atrapó y y bueno nos encontrábamos en el centro comercial y y cuando él me miró y yo lo miré yo nada más decía oh Dios oh Dios puede ser posible que él se esté fijando en mí y y con su amor su dulzura su 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 todo you know yo lo amo y no por porque Dios me castigó en haber nacido en un cuerpo que no pertenecía porque porque yo soy más mujer que una mujer yo no tengo la culpa de haber nacido en un cuerpo equivocado y haber nacido con 30 pulgadas de más yo nunca las pedí pero así nací entienda que yo amo a José Luis me ama y ahora que hacemos el amor todas las noches no sabe oye por lo menos tenme más respeto en ese aspecto eso no se habla eso no se dice yo soy su madre y me debes respeto pero eso es muy natural dígame por qué no me diga que usted oye escúchame si lo haces por lo menos no me lo digas no me lo restregues en mi cara pero usted es mujer sí pero eso no se dice yo merezco respeto porque soy su madre si lo haces no me lo digas ¿en qué le estoy faltando el respeto? no me diga poco que usted no coge ¿cómo habla? ¿cómo hablamos todos de llorar? Pepe así me puedo seguir así no 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 pásame a mi hijo por favor ma no te vale oye 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 espérame escúchame por favor qué le dijiste por qué estamos en el 2014 mi amor no puede ser tan retrógrada cremente pequeña esa señora que no vive en el pasado sí qué le dijiste ma por qué la insultaste ahora a ver a ver a ver a ver yo antes me llamaba Gerardo me llamaba Gerardo pero ahora soy Débora soy Débora eso se está enojando eso se está enojando por qué Dios me castigaste antes de ser hombre por qué Dios yo quiero seguir siendo tierna y amorosa contigo si si pues ya cálmate también tú mira ma ya no se puso ¿qué dijiste? espérame Luis mande ¿estás ahí? mamá aquí estoy oye 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 espérame escúchame por favor estás estabas ahí ahorita que estaba platicando conmigo no yo fui al baño pregúntale qué fue lo que me dijo pregúntale de qué manera me habló cómo se expresó tú crees que yo voy a permitir una persona de esas contigo en la forma que me faltó al respeto yo me fui a ir ayudando a ver hey Débora ¿qué? ¿qué le dijiste a mi mamá o qué te dijo a mi mamá? nada ¿cómo que nada? que te explique a ver dime ¿qué pasó? yo le dije cuando nos conocimos en el centro comercial como nos conocimos que nos amábamos y que que mi vida cambió y que la actividad también que me platicaba hacer experiencias y que y que cuando hacemos el amor es fabuloso y único que cómo se fusionan nuestras almas y ahí es donde ella se enojó que me dijo que por qué platicaba eso y yo le empecé a decir que que es una cosa muy natural o que si a poco ella no le pone pues también tiene por dónde ¿no? todos tenemos que no sea doble moralista ¿eh? vi que abre las piernas como todas eso es doble moral eso es doble moral lo hemos platicado como es la sociedad la que nos estamos subiendo de así igual todo así yo sé tú sabes que lo que se me hace con 30 pulgadas es eso que me estuve como burro y no lo voy a cortar por ti yo sé esto también es la primera vez que hablas tienen que hablar tranquila también pero no es para que me salte al respeto de esa manera ¿quién se cree? 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 es que el problema no, el problema es hablar bien del español por eso dicen las cosas así por eso dicen las cosas así más vulgar es usted como mexicana la estoy escuchando nosotros los salvadoreños somos diferentes pues lo siento lo siento lo siento ¿eh? sea de donde sea así feliz del universo a mí no me importa a mí lo que me importa es la moral y los principios los buenos principios pues sí pues te estoy diciendo que no sabes decir bien las cosas yo te lo he dicho mi amor los mexicanos son así doble moralistas de seguro tu mamá va a la iglesia y ay Dios mío si ayúdame y después ¿qué haces? se pone en la esquina ¿estás oyendo? ¿estás oyendo? es doble moral eso si en la sociedad es doble moral veanme doble moral ¿sabes qué hijo? ya no quiero seguir hablando ahorita mañana platicando ya no quiero seguirla escuchando pues yo es que también tú la has enojada yo te dije no, no o sea que sí ella tiene la razón ¿verdad? o es tiene la razón es que tu mamá de verdad es de las típicas mujeres que ¿quién le gana? come santos y caga diablos así es tu mamá ¿ya viste? ¿ya viste lo que digo? ¿sabes qué hijo? no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo no quiero seguir hablando cuando quieras hablar conmigo habla tú al cabo y al fin y al cabo ya dijiste dejo de ser tu madre dejo de ser tu madre tú mismo me lo dijiste que ya no tengo hijo pues entonces cuando quieras cuando quieras reconocer que soy tu madre háblame mi amor mi amor tu mamá no es no es no es no es no es no es oye ¿sabes qué? tu mamá está indignadísima tu mamá está está sufriendo tu mamá o sea realmente está clavadísima ¿eh? sí güey no es ¿sabes qué? si yo nunca nunca le había hablado así pues si me enojaba con ella o algo así cuando le dijiste que era un trasero ¿te acordas cómo reaccionó? clavadísima está tu jefe te va a dejar sin herencia oye ¿cómo terminamos la broma? tú dime tú dime tú con tus palabrotas güey que le dijiste no güey sí se prendió ahí oye espérate yo le dije que pues éramos tú y yo como pareja nos fusionamos en el amor y ya cuando dijo cuando yo le dije que hacemos el amor en ese momento dijo ay no oye oye por favor tu mamá está súper clavada ¿no? sí por eso le dije eso compadre no güey a ver qué completa eso ya ves a ver ¿cómo la terminamos? ¿cómo la terminamos? ¿cómo la terminamos? ah pues ¿sabes qué? te le voy a decir ¿sabes qué? como tú no quieres arreglar las cosas ahorita vamos a agarrar las maletas y nos vamos a ir a México a hablar contigo y pa' que tú estés en nuestra boda buena idea buena idea a ver ¿qué opina la gente en Twitter? ¿le seguimos un poquito más o regresamos y la terminamos? dios arroba por decir bueno pues regreso hasta Fresno California ahí con Pepe oye Pepe tu mamá está bien afligida güey no manches ya me está dando pechito oye ¿ya hace cuánto tiempo dices que no ves a tu mamá 11 años? 11 años güey supongo que eres hindú sí algo así no tienes posibilidades de venir a México no ahorita no bueno mira ahora vamos a cambiar la tónica tú me dices a ver cómo la harías y yo te digo cómo la haría a ver tú dime qué propones pues yo lo que te dije hace rato es te hablo y le digas ¿sabes qué? viendo en el plan que estás Débora ya decidió las cosas yo también ella está haciendo las maletas ahorita para decirte que vamos para allá a arreglar esto y para que estés presente el día de la boda lo mejor ok sí pero espérate ahí tienes que adornarlo muy bien pero tienes que adornarlo le dices que Débora se casó o sea ustedes ya se casaron por el civil y que te dieron un permiso especial que esta Débora tiene papeles ok y que te dieron un permiso especial para salir a México porque ya estás ya estás arreglando pues ella ya está arreglando no no las arreglas eres tú no espérate como estás arreglando tus papeles ya estás arreglando tus papeles entonces tienes un permiso especial entonces que el sueño lo que tú le pediste a Débora ok es que se casen en la ciudad de México por la iglesia para ver a tu familia ok y pues obviamente estar con los tuyos no y sabes que nadie hace mucho tiempo que cuando me fuera yo para México ella iba a ser como desde el lugar donde vivimos dijo yo voy a agarrar la iglesia y la vamos a la vamos a adornar y quiero que vengas y te cases aquí como que también cuando venga tu hermano quiero que te case aquí todos esos shows que hacen cuando te casas tenemos que voltear la bandera en el cual ahora se lo tienes que decir llorando y sufriendo porque pues no solamente ya hubo un rechazo entre Débora y mamá ya hay pleito ya hay conflictos se están cayendo los planes ya hay disgustos entonces de algo que era bien bonito algo de una sorpresa de un proyecto de vida de todo pues se te cayó porque tu mamá no está aceptando tu condición sexual tienes que decírselo pero bien sufrido pero bien bien sufrido ahora lo más seguro ojo lo más seguro es que va a intervenir tu hermana y te va a decir oye mi mamá dice pues sumame lo típico que no quiere hablar contigo tú ya sabrás si te avientes a tu hermana no mejor a tu hermana me la aviento yo también a tu marido o le insistes ahí que te la paso que cuánto tiempo vamos a tener producción para poder medirle bien el agua a los camotes y saber pues este cuánto tiempo tenemos en esta broma bueno ahorita te digo compadre mientras me hacen la contabilidad del tiempo señores marcamos las bromas en el Panda Show internacional en esta noche que tal amigos de Panda Show soy José José Pinedo y les mando un saludo muy afectuoso a todos y no sean pandazones las bromas en el Panda Show nos va a quedar 15 minutos no me hagan si ya me he dicho mi mano y estás deteniendo el teléfono amor ¿qué pasó? tu perro mató mi perro ¿tu perro erito? bueno ma ¿qué pasó hijo? ¿qué pasó contigo pues? ¿así es como me ayudas? no hijo no yo sé que no no te pongas así por favor hijo no no porque tú sabes es como que feliz y no se vale bueno por eso espérame mira ahorita ya estuve hablando me voy a llamar ya estuve hablando con esta mujer yo hablé contigo bien porque quería que todo estuviera bien y hablar contigo antes de hablar con mis hermanos yo con ella tú acuérdate que tú dijiste que querías una boda cuando fuera para allá que querías que no me casara yo bien en mi iglesia y que tú querías hacer todo eso yo aquí ya ella pues tiene sus papeles ella me está ayudando y me sacó un aviso especial para poder ir a México y y pues queremos ir queremos ir porque queremos que tú estés presente ahí cuando nos casemos así como tú lo querías bien bonito ella me está ayudando te digo vamos a ir ella ahorita está arreglando todo para que sí ya cuando yo vaya pueda regresar sin problema pero tú tú no me quieres a Israel pero estaba yo en mi luna de miel me acabo de casar hace unos días por exhibir para poder agarrar una visa y mira tú cómo estás haciendo todo yo ya te dije yo lo único que no quiero es que te cantes no quiero que te cantes yo ya me casé para agarrar para agarrarlo ella me está ayudando con la visa me casé por el civil hace unos días y me dieron una visa para poder ir allá pues no que estabas casado con Estela no eso ya se anuló ¿eh? eso ya se anuló hace meses hace un mes o mes y medio y no me dijiste que todavía no no si ya se arregló todo ese problema se me había olvidado decirte ahora te voy a decir otra cosa ¿qué le vas a decir a tu hijo? ¿qué vas a cómo qué es lo que qué es lo que tú vas a explicar qué explicación es la que le vas a dar al niño después? pues no sé que se la va a pasar es papiripáctico o algo así con sus papiringos yo no sé algo así yo veré que hablo con él los voy a llevar a una terapia para que lo entiendas te voy a decir una cosa te voy a decir algo por favor por favor no te cantes ya me cansé eso es lo único pero por qué no me dijiste ella está arreglando las maletas porque nos vamos a ir ¿cuándo se van a ir? nos vamos a ir tal vez hoy en la noche o mañana y vamos a llegar ahí a tu casa vamos a ir ahí para que tú empieces a arreglar toda la iglesia para que te empieces a arreglar los invitados y todo lo que tú quieras oye hijo ¿qué? oye hijo espérame espérame déjame decirte una cosa mira tú no puedes hacer las cosas de la noche a la mañana ¿cómo es posible que yo ahorita me voy a mover? ¿cómo es posible que yo ahorita voy a subir y bajar y atravesar? ¿qué? bueno ¿qué tienes en la cabeza mi amor? yo te apoyo con lo que más quieras te apoyo no te pongas por favor no, no, no yo estoy de acuerdo pero a ver permíteme permíteme por favor no, no Luisito por favor estoy hablando y escúchame no, no te quieres estás tomando estás borracho yo sé que estás tomando no, no estás borracho yo sé que estás borracho yo sé que estás tomando mejor dime mejor dime la verdad mejor dime la verdad yo te estoy diciendo te pedí que le pedí todos hubiera estado bien tranquilos si tú tan solo le hubieras pedido la disculpa que te dijo pero por qué oye oye hijo vuelvo a lo mismo y no quiero discutir contigo no quiero discutir contigo ahora resulta que espérame hijo espérame o sea después de todo lo que me ha ofendido lo que me ha dicho quieres que yo le pueda pedir una disculpa pero qué te pasa oye a ver qué es lo que no te gusta que sea hombre mira te voy a decir una cosa te voy a decir una cosa te apoyo para que estés para que te cases para que te cases no no para que te cases no hijo no no y no me hable de cómo que con no te amas te casaste por lo civil si es la mi esposa y ahora vienes llegas mañana acá para casarte por la iglesia si el domingo nos casamos por la iglesia ay 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 Luis reacciona hijo por favor llegamos a México ciudad el viernes Luisito Luis reacciona por favor Luis que hablo es que te diga pues ya te dije estoy enamorado de ella está bien está bien me gusta estar con ella bueno por eso está bien escúchame tú lo escúchame ya te casaste ya ya por lo que pero por la iglesia no te voy a casar pero por qué no te voy a casar hijo si tu felicidad esa es ok perfecto que apoyo no sé no sé está bien pero que no 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 escúchame por favor voy a casar con ella bueno pero aquí no te vas a casar te lo digo de una vez pero no aquí yo no te voy a casar ok entonces a ella no la quieres porque es hombre a mí tampoco me quieres entonces tú quieres que lo vea yo tú lo quieres ver de esta manera hijo tú eres no quieres ver las cosas de esta manera pero como es posible oye 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 hijo por favor no ni ni te pongas así hijo por favor escúchame José José qué pasa mi amor qué tienes tranquilo qué le hizo a José señora mira te voy a pedir que por favor me deje ¿qué está llorando? ¿por qué está llorando? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿qué le está haciendo? ¿qué le está haciendo? ¿por qué está llorando? ¿por qué? contésteme si tiene dignidad contésteme si es mujer ahora tal vez quiere hablar conmigo ¿no? entiende que su hijo y yo queremos servir en común entiéndalo tal vez no quiera hablar con Débora por eso conmigo ¿cómo voy? claro a ver hablemos ¿quiere enfrentarme a mí? ¿so? ¿quiere que hablemos? ¿asiento un poco? por eso me ha gustado a mí cada vez de verdad una dama en la casa y una zorra en la cama ¿qué se hacen todas? tranquilo 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 ven creo que ella se premó la zona tranquilo ven ok te hago un poquito ¿qué pasó ma? ma oye oye ¿escuchaste lo que me dijo? no ¿qué te dijo? bueno yo nomás te pido que cuando hable conmigo escuches lo que me dice ok bueno te voy a decir algo ¿qué? te voy a decir una cosa hijo pues yo también tengo cosas que decir sí te voy a decir pero mira mira Luis ¿está escuchando? no ¿qué pasó? oye a ver Luis ¿qué? ¿qué pasó? este a ver ¿qué? a ver ¿qué? a ver dame el nombre de tus hermanos ¿de quién? de tus hermanos dame el nombre de tus hermanos ¿a qué tienes el nombre? si acabo de hablar con mi hermana a ver ¿qué? oye acabo de hablar con la vírima es que esta persona me está confundiendo ¿cómo que te está confundiendo? me está espantando me está confundiendo si tú hubieras escuchado por eso te pido que escuches cuando habla conmigo escucha ya me asustó ya me espanté ya no estoy en mis cinco sentidos sabes que yo soy bien tierno oye 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 ¿cómo habla? y si hubieras escuchado todo lo que me dijo oye es todo un amor es un cantador yo no sé por qué no te caes ay por favor que no te engañe hijo no estás ciego déjame decirte papacito déjame decirte algo enfrente de tu mamá estás ciego papá ¿qué pasó mi mamá? por favor mira yo soy tu madre yo quiero lo mejor para ti que no lo entiendes hey shut up please tú cállate en frente de mi amado cállate hey shh luis sirviente escúchenme oye le voy a hacer una pregunta una nada más oye oye en frente de mi amor y vamos a acabar con esto luis una pregunta solamente una una aquí está y no le van a responder una pregunta una sola pregunta ok entonces díselo tú luis tú tú díselo luis quiero que me escuches lo que me está diciendo pues cómo si no la dejaste hablar cómo voy a saber lo que te está diciendo y pues ya ahí te voy a decir algo y esto sí es bien triste esto sí es bien mal ¿por qué? porque esto va a ser yo no sé si me vas a poder perdonar esto algún día no yo tú me vas a tener que perdonar esto tú tú hijo tú eres el que me vas a perdonar yo quiero que me digas cómo se escucha el panda show que es una broma ¡A toda máquina macuarra! Señor está en las bromas del panda show ¿no es cierto? 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 Mercedes ¿estás en el panda show? ¿estás en Radio Fórmula? ¿es una broma de mí? ¿no puede ser posible? ¡no! 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 ¡no puede ser! ¿bueno? ¡bueno! ¿quién habla? ¡soy yo, Luis! ¿qué pasó, Luis? ¿qué? ¿dónde está mi mamá? ¿qué tiene? ¡no, no, no! es que está bien mal espérate ¿qué pasó? ¿es cierto o no es cierto? no manches no, es una broma ¡no! ¡ay, hermano! ¡no manches, amor! o sea, hermano te pasas de visto pusiste bien mal plan a mi mamá ¡ay, yo sé! pero probaste una broma no, no, no ¿qué hijo? ¡no! a ver a ver a ver a ver ¿qué hijo? ¿qué hijo? ¿aえば una broma? Luis, espera, ¿es una broma? Luis Hola, Bery, hablamos del panda show, Bery Es una broma que le hizo tu hermano a tu mamá Ay, no, perdón, es que, ¿sabes qué? Préndela tu radio, bueno, ya casi se nos va el programa, pero es que tu hermano nos habló de California Y le hicimos una broma a tu mamá de que se había enamorado de una chica transgénero O sea, de ella y tu mamá se puso como loca, no sé por qué Pero de verdad, tu mamá y yo nos amamos No, es que, ¿sabes qué? Igual, igual, este Mi mamá ya está bien mal, entonces no es mala onda, pero ya no les puede contestar ¿Y ya no le puede contestar a tu hermano? No, ya está, está así, mal plan ¿Está enojada? Sí, bastante Creo que sí fue bastante pesada la broma, porque igual mi hermano sabe la ideología de mi mamá Es que no sé qué tu mamá tenga en contra de nosotros los trans Pandapodradio.com Recuerda, ahí está José Luis Pues todo listo, tú haces la primera parte, ya lo sabes, súper recontra, si me enamoraba Yo voy a ser tu pareja, voy a ser la trans ¿Y cómo quieres tu pareja? Voy a ser la trans A ver, espérame, ¿cómo te hará un nombre? ¿Débora, te parece? ¿Sí? ¿Sí? Sí, 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 está bien Ya sé, voy a ser Débora Estanislau No, 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 ¿cómo se llamaba la, cómo se llamaba la teigolera de hace rato? Si llamaba, espérate, Yanitza Yanitza o Zulema Zulema Oh, sí, Zulema Oh, mejor Débora Estanislau Órale, Débora Estanislau Ándale, ¿sí le entendiste o no le entendiste? No Débora Estanislau Un saludo para la gente del Panda Show Son Yurka Marcos Rácate papirico conmigo Ven, así Las bromas en el Panda Show Un poquito Está muy loca esa vieja Bueno Bueno ¿Sí? Emma ¿Quién? Mami, habla Luis Ah, ¿qué pasó, hijo? ¿Qué estás haciendo, mamá? Oye Mandé ¿Por qué dice tu número restringido? Oh, es que le cambié Es que aquí como he estado recibiendo algunas llamadas Y he estado haciendo unas llamadas Porque estoy vendiendo mi carro Por eso Ah, bueno ¿Qué pasó, papacito? Ay, pues quería platicar contigo De algo, pero, pero bien sabroso A ver, dime Mira, lo que pasa es Pues ya ves lo que pasó con esta muchacha Esta pati Ajá Y pues ya ves que luego pasó lo de la otra muchacha Pero de la otra no me comentaste nada Pues no, princesa, nomás fue como la canita al aire ¿De quién? De la otra De la otra Ajá Y bueno, pues el chiste fue que ya ves que anduvimos Que pa' acá y pa' allá Que tú y que yo y que disque yo Y al final no fue nada Pero pues ahora Pues Ahora sí no hablé como Como las veces pasadas Que para estar ahí todo No Esta vez hablé para decir que siempre Pues que he encontrado el amor No me diga Sí Que pues De jefe ¿Y dónde o con quién? No, ok Pues que Es una muchacha Eh, y La mera verdad es Es lo mejor No pudo haber pasado Nada mejor Más que Me tratas bien Cocinas bien Rico Eh Ella sabe La va a flanchar Limpia la casa Trabaja Tiene un buen trabajo No pide dinero Pues ¿Qué más puedo pedir? Y la mera verdad Sí Pues la mera verdad Estoy Estoy bien Bien contento Y pues yo quería decirte las cosas Por favor No quiero que te vaya a hablar alguien más Y te diga que Algo ¿Me entiendes? Entonces Pues yo Yo decidí hablarte ahorita Porque ella Pues definitivamente Se va a mudar conmigo Y Entonces Este Lo que pasó con Estela Y esta Patti ¿Qué? No Eso ya Tú olvídalo Ya No No Eso ya Ya pasó No Patti De por sí Patti Pues Era puro Puro drama Pues con Estela Ya Que Que fue algo Que Que mejor Ni habla Y pues ahorita Sinceramente No No quiero hablar De esos temas Porque Aquí está presente Esta mujer Y no quiero que me vaya a dar un chingadazo Ahí está contigo Pues si luego Pues te estoy diciendo Ahorita Ahorita De hecho Ya estábamos terminando De bajar tus cosas Porque pues ya Te va a venir aquí A vivir conmigo ¿Y de dónde De aquí? ¿De aquí? ¿De aquí? ¿De ahí? ¿De ahí? ¿De ahí? ¿O sus papás son de por acá? No Pues Sus papás son de México Pero O sea Ella habla Bien el español Un poco mucho Como todas las de aquí Pero Pero pues Esta necia Necia Que quiere conocer Que quiere hablar contigo Ya sabes Cómo son de chingadas Entonces Espérate ahí viene Este Y pues te digo Ahorita Este Estábamos bajando Esas cosas Ya decidí Descansar un ratito Pues para hablar contigo Y decirte Pues cómo está Cómo está el show Y pues Decirte que ya no te Preocupándote Porque si estoy solo No estoy solo Ya encontré a alguien Y por fin Me hace No te estaba yendo No me No estaba yendo No, no ¿Por qué? Ah No te vayas a volver A equivocar Mi amor Yo te apoyo Moralmente Porque pues Estoy lejos Yo no puedo Estarte contigo Para estarte viendo Vigilando Y eso Yo solo Lo que te puedo decir Dijo No te vayas a equivocar Mi amor Otra vez Por favor No mami Sabes que Que no te escucho muy bien Estás hablando un poquito Más duro jefa Ah bueno Ahorita me voy a salir Este Te vuelvo Pero si tú así lo has decidido Yo no le puedo pedir Ninguna disculpa A ella porque no la he ofendido No la conozco No he hablado con ella Ni siquiera entendí Ni siquiera entendí lo que me dijo Señora Buenas noches Soy Débora Soy tu madre Que yo le pida una disculpa A ella Óyeme Señora Soy Débora Por favor escúchenme No puede ser posible Escúchenme Por favor Escúchenme Nos encontrábamos en el centro comercial Porque yo soy más mujer que una mujer Yo no tengo la culpa De haber nacido en un cuerpo equivocado Y haber nacido con Treinta pulgadas de más Yo nunca las pedí Pero así nací Entídame que yo amo a José Luis Él me ama Y ahora que hacemos el amor todas las noches No sabe Oye por lo menos tenme más respeto En ese aspecto Eso no se habla Eso no se dice Yo soy su madre Y me debes respeto Pero eso es muy natural señora Dígame por qué No me digan que usted Oye Escúchame Si lo haces Por lo menos no me lo digas No me lo restregues en mi cara Pero usted es mujer Sí Pero eso no se dice Yo merezco respeto Porque soy su madre Si lo haces No me lo digas ¿En qué le estoy contando el respeto? No me diga poco Que usted no coge ¿Y cómo habla? ¿Y cómo habla? ¿Cómo hablamos todos señora? Pepe Así no puedo seguir así No 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 Loco Pásame a mi hijo Por favor Má no te vale Oye 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 Espérame Escúchame Por favor ¿Qué le dijiste? ¿Por qué está Loco así? Estamos en el 2014 Mi amor No puede ser tan retrógrada De mente pequeña Esa señora Que no vive en el pasado Sí ¿Qué le dijiste ma? ¿Por qué la insultaste ahora? A ver A ver Yo antes me llamaba Gerardo Me llamaba Gerardo Pero ahora soy Débora Soy Débora Ya se está enojando Ya se está enojando ¿Por qué Dios me castigaste antes de ser hombre? ¿Por qué Dios? Yo quiero seguir siendo tierna y amorosa contigo Sí Pues ya cálmate Luis También tú Mira ma Ya no se puso ¿Qué le dijiste? Espérame Luis Mande Oye ¿Estás ahí? La mamá Aquí estoy Oye 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 Espérame Escúchame Por favor Estás Estabas ahí ahorita Que estaba platicando conmigo No Yo fui al baño Ah Pregúntale ¿Qué fue lo que me dijo? Pregúntale ¿De qué manera me habló? ¿Cómo se expresó? ¿Tú crees que yo voy a permitir una persona de esas contigo? En la forma que me faltó al respeto Yo no soy igual que ella O que él O que él ¿Qué le dijiste a mi mamá o qué le dijiste a mi mamá? Nada ¿Cómo que nada? Que te explique A ver dime ¿Qué pasó? Yo le dije cuando nos conocimos En el centro comercial Cómo nos conocimos Que nos amábamos Y que Que mi vida cambió Que la tuya también Que me platicaba hacer experiencias Y que Y que cuando hacemos el amor Es fabuloso y único Que cómo se fusionan nuestras almas Y ahí es donde ella se enojó Que me dijo que por qué platicaba eso Y yo le empecé a decir que Que es una cosa muy natural Que si a poco ella no le pone Pues también tiene Por dónde No Y todos tenemos Que no sea doble moralista Y que abre las piernas Como todas Eso es doble moral Eso es doble moral Lo hemos platicado Cómo es la sociedad Que nos Estados Unidos Así igual Todo así Yo sé Yo sé Esto también Es que no quise Hacer con 30 pulgadas Eso que me estoma como burro Y me lo voy a cortar por ti Yo sé Esto también Es la primera vez que ama Tienen que hablar Tranquila También Si Pero no Si Pero no es para que me salte Al respeto De esa manera ¿Quién se cree? ¿Quién se cree? Es que el problema No, el problema No es para hablar bien El español Por eso dicen las cosas Una persona con principios Con moral No una persona Como lo es Por lo menos Como es Que no lo ha Voy a cambiar Voy a cambiar Que lo que yo No lo ha aparecido Por lo menos Si es lo que es Que no sea tan vulgar Porque eso es Lo que es Una vulgar Yo no estoy Acopado a hablar De esa manera Y mucho menos A mí Que soy tu madre A mí Nadie me ha faltado De esa manera Nunca Ni siquiera tu padre Que fue tu padre Más vulgar Es usted como mexicana La estoy escuchando Nosotros los salvadores Somos diferentes Pues lo siento Lo siento Lo siento ¿Eh? No seas de donde seas Así Venir del universo A mí no me importa A mí lo que me importa Es La moral Y los principios Los buenos principios Pues sí Pues te estoy diciendo Que no sabes decir Bien las cosas Yo te lo he dicho Mi amor Los mexicanos Son así doble moralistas De seguro Tu mamá va a la iglesia Y ay Dios mío Si ayúdame Y después ¿Qué hace? Se pone en la esquina ¿Te lo estás oyendo? ¿Estás? Muy contentita Muy risueña Muy que Pero cuando le dijiste Que era él Tuve que cortarle hermano Porque me tengo que ir A la primera cadena ¿Ok? Así que después Del corte comercial Nosotros regresamos Si ella te llega a marcar Por favorcito No le vayas a contestar Te lo suplico Porque después del corte Y bueno Hablando de los Estados Unidos Tengo a José Luis Que nos acompaña De Fresno, California Tenemos que darle Continuidad Una broma No nos gusta hacerlo En la tercera hora Porque bueno La gente que nos acompaña A través de la primera cadena Luego pues como que No está chido Uno no lo entiende mucho Pero bueno No nos quedó de otra Así que le tenemos Que dar continuidad ¿Qué onda José Luis? ¿Listo para hablarle A tu mamá? Sí, qué amigo ¿Cómo se llama tu mamá? Mercedes Mercedes Deja un pequeño resumen Así rapidísimo ¿Te parece? Ahora Bueno Este Pepe Luis Nos llama De Fresno, California Él lleva once años Sin ver a su mamá Por el sueño americano La señora Mercedes Él pues ha tenido Problemas Fracasos realmente En el amor No ha encontrado Realmente la felicidad Aquí en México Tuvo realmente Una pareja Pero bueno Terminó en pleito Se fue a los Estados Unidos Y en este tiempo Le ha comentado Sobre un par de relaciones Una de ellas Encontrada en Facebook Pero no se ha concretado No ha encontrado Realmente el amor Entonces sobre eso Se vino la idea De José Luis Le está comunicando Que por fin Encontró El amor Está encontrando Alguien maravilloso Alguien único Alguien sensacional Pero bueno Al final está diciendo Que en lugar de él O más bien de ella Es él Es un transgénero Eso se lo dijo Minutitos antes De enlazarnos A la primera cadena Y ellos se lamentan ¿Cómo reaccionó Tu mamá? ¿Qué dijo? Me se gustó Se sorprendió Hasta ahí Hasta ahí va la broma ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Casi me decía Fuerto Oye te voy a pedir Por favorcito Que te pegues bien La boquita De la bocina Y me hables fuerte Para que ella te escuche Porque tú le dices Que no te escuchaba Y algo así Entonces le pides Una disculpa Le dices que Se te acabó la pila Porque es un teléfono ¿Y luego sabes qué? Pero Este Que cuando tú Estabas hablando Como Débora No te alcanzaba Yo a escuchar muy bien ¿Eh? Ah Y ¿Ahí me escuchas bien? Ahí ya Chiquitito A ver déjate Mando Ya Ahí no hay Oye Oye Espérate José Luis ¿Qué pasó? Pepe ¿Me quieres? Pues leve No te creas ¿Crees que yo soy La Él Ella De tu vida? Sí ¿Me vas a defender En contra de tu mamá? Contra todo Contra el Panic Pídeme Que Pídeme Que nos casemos Sí Sí Ahorita Le voy a aventar Toda la carne A los dos Hey honey Hey please Tú sabes Que Tú sabes Que yo sigo siendo Él ¿Sabes? Me lo has pedido A grito Yo no Tanto así No Tienes callado Bueno Le pides permiso Le pides disculpa A tu mamá Que se te acabó La pila Todo el rollo Y le damos Conturidad A esta broma ¿Ok? ¿Ok? Simón Arroyo Con ustedes No Les mando un saludo Cuídense Y sigan aquí Con la estación Y el programa Chao Dije Hala Ramones No Hala Ramones Les saluda Bromas Bromas Listo Se dice Bromas Ahora lo guste Ahí está Bueno Hey ma ¿Qué pasó hijo? Oh es que se acabó mi batería Ah yo pensé que me colgaste No 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 ¿Cómo crees? Ah Pues si Estábamos Pues bien Pues estábamos en el valle De que pues Pues que esta muchacha pues es muchacho Que no hijo No que pues Pues ya Ya No que querías que fuera yo Que estuviera yo contento Y que fuera yo feliz Pues Papi Papi Pero tú estás seguro De lo que estás haciendo Pues si Porque pues Pues la mera verdad Pues ella tiene todo lo que necesitaba Digo ella pues Me hace feliz Soy contento Y pues ve O sea Ella es Es un muchacho Un muchacho Nada más que pues ella pues Pues él se siente Es Él Es ella Entiendes Él Él no se siente un hombre Es una mujer Y pues más ¿Qué te estoy escuchando? Ella Ella fue Hombre Pero ahora ya se dice Mujeres Como una mujer Habla y camina Y actúa como una mujer ¿Entiendes? Entonces pues No hay distinción en eso Ella es una mujer Nada más fue un muchacho Es todo Por eso yo te decía Por eso yo te decía Que yo necesitaba de tu apoyo Con la familia Ahora no me vas a decir Con que siempre ya no La mera verdad No estoy hablando porque pues nos vamos a casar No hijo No cometas No quiero que te vayas a equivocar otra vez No No Que otra vez vayas a sufrir Hijo Que vayas a pasar por otras situaciones ¿Ella es sola? Sí Ella es sola Y este Y pues No tiene hijos No No tiene hijos De hecho estamos Pues ella Quiere conocer a A mi hijo Y pues No sé Tal vez Más adelante Pero Pero la mera verdad De esto Si necesito Pues Antes Quiero hablar contigo Bien Porque pues ¿Y cuánto tiempo tienes que la conoces? Este tipo de todo tu apoyo Pues ya tiene un ratito Pero pues no quería hablar O sea que cuando Conociste a Patti Ya la conociste a ella también Sí 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 Pues tal De hecho conocí a ella Y a Pues a la otra chica también Pero Necesito bien Mucho de tu apoyo Porque pues Yo sé que Varia gente Pues me va a tener Me va a dar la espalda Pero Pues yo necesito de ti Tú sabes que tú eres La persona con quien contigo Y tú sabes Todas mis penas Pero Pues esta no es pena Este es un Pues estoy feliz Estoy contento Sí Te escucho Te escucho Papacito Te sientes O sea Siento bien Cuando estás mal Y siento bien Cuando estás bien Hijo Yo es lo que te iba a decir Yo te siento así Contento Te siento feliz Pero Por eso mismo Te vuelvo a decir Hijo Lo único que yo te pido Es que no te vuelvas A equivocar Mi amor Porque No quiero Que vuelvas a pasar No quiero que vuelvas A sufrir Lo que ya sufriste Espero en mi Dios Y en mi Santísima Virgen Que no vuelva a suceder Eso no te va a volver a suceder Ella de antemano Debe de saber tu vida Ella debe de saber Lo que pasaste Ella debe de entenderlo Y en ese aspecto Eso es lo que yo quisiera Que ella entienda Que yo De ninguna manera Papacito Quiero que vuelvas a pasar Por una situación Pues no lo pienso dejar Espérame tantito Déjale hablar Hey Debra Hey Le pusiste un montón de azúcar al café No te dije Media de azúcar Por favor Lo puedes arreglar Ok I'm sorry Mom I'm sorry Ok Just fix it Ajá Pues ah Mira Allí estaba No sé si la escuchaste Ajá Y pues Oye Oye hijo Ella se siente O sea Yo la oigo Ya grande ¿No? No No Pues no está tan grande Pues mira No está tan grande Nada más como Y unos 50 No No Si 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 La vida La ha tratado Mal Y No No es cierto No Pero Mira Su mamá Ya está grande Su papá Ya está grande Y Ella Pues está Más o menos De mi edad Lo mejor En tanto No 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 está No está Tanta No está Tantada Alcatriz Tiene Pues tiene Un bonito Cuerpo Luego ya Te pondré Unas fotos En el Facebook Ajá Pero pues Ella está Con que Quiere hablar Contigo Te digo Yo necesito De todo Tu apoyo Claro Que sí Mi amor Claro Que sí Y tú lo sabes Entiendas Suéllame por favor A tu suegra A mi suegra Por favor Más Quiero hablar contigo Más ¿Eh? Quiero hablar contigo Te lo paso tantito ¿Por qué hables con ella? Pero me la voy a poner pareja No No Fíjate También tú Si vas a empezar así Te digo que te sientas y te acuestas Te la voy a espantar Mira, ma El problema es así Voy a hablar contigo bien claro Ok Ella antes Es que esto Aquí es donde viene el pero Ella no puede tener hijos Ella Pues Por amor de Dios Quiero que me entiendas y quiero que sepas Que estoy contento Te voy a decir una cosa hijo El problema no es Que no tenga hijos O que no pueda El problema es Que ahorita tú lo entiendes todo hijo Todo Porque como dices tú Estás feliz Pues ella Mira, ella Antes era un muchacho Ella Pues ella era Era un hombre ¿Qué? 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 ¿Qué hijo? Ella era un hombre No hijo No, que te dije O sea, yo te estoy pidiendo por favor Oye, oye, oye hijo A ver, a ver A ver, vamos por partes Ajá Vamos por partes, por favor hijo El detalle es ese Yo te estoy pidiendo Que me apoyes Sí, sí, sí Te voy a apoyar Te voy a apoyar Nada más Escúchame Pero tú me dijiste Que querías felicidad Mi felicidad, ¿o qué? Sí Sí, sí Quiero felicidad Pero a ver, a ver Pero espérame Se quedó como la guajolota ¿Qué? Caca, caca Error, por favor Por favor Por favor ¿Qué tienes? No manches No, nada hijo Yo estoy contenta también contigo Pero pues es obvio Es obvio que Pero no cometas ese error Por favor Te lo suplico Es lo único que te pido Por favor No te vayas a casar Por favor No te vayas a casar Si soy feliz Sí, yo lo sé ¿Por qué no? Yo lo sé Yo sé que estás feliz Honey Sí ¿Qué pasó? Mi ex Mi ex es for you Yo lo sé Que estás feliz Pero no te vayas a casar Por favor Te voy a supo Ok No No, ma Pero Pues ella Ella Ya como sea, hijo Yo te voy a apoyar Con 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 mi propia voluntad Como sea Lo mejor Pero No te vayas a casar No te voy a presionar Y ya Te hablo Pero ma Escúchame Mira, ella quiere hablar contigo Déjame Primero habla con ella Y después me dices Lo que piensas No Quiero hablar contigo Pero ¿Por qué no? Si hace ratito Estabas dispuesta a hablar con ella Porque ahorita ya no ¿Qué es la diferencia? No Estoy hablando contigo Primero hijo Si Pero entonces no quieres que sea feliz Claro que quiero que sea feliz Pero ¿Por qué así hijo? No jefa Es que no se vale ¿Por qué así papá? Pero ¿Por qué no? Ella es una mujer Está vestida de mujer Actúa como mujer Hace las cosas que hace una mujer El libro no deja de ser lo que es O de lo que hayas sido ¿Cómo voy a creer eso hijo? Pepe, ¿qué pasa? Que no, no está rechazando No papá No, no Papá Escúchame Escúchame hijo Espérame tantito ma No, no No, no llores ¿Ya ves ma? No, mira Espérate Mira Ella va a hablar contigo No más Sí, espérame Ahorita va a hablar contigo No más Espérame Espérame Es que no Más Papá Ey Te estoy escuchando Te estoy escuchando Pues te estoy amando Más Que Mira, ya Ya se puso a llorar Que tú no quieres hablar con ella Mira Lo importante de todo eso Es que tú estés bien ¿No? Pues sí Pues si tú no me vas a aceptar Tú no me vas a apoyar Pues ¿qué sirve entonces? No, no No es que no estén aceptando ¿Eh? Yo no es que no estén aceptando ¿Eh? No es que no me vas a pecar Por favor Pues sí, está todo bien ¿Por qué no? Yo sé que sí Oye hijo Te estás tomando, ¿verdad? Contéstame No, Marla Mira, mira Mira A ver Primero contéstame Que estás tomando No, que tomando Te digo que estábamos De bajar las cosas De la troca Te estoy diciendo La neta Mira Si me quieres Si me amas Como tu hijo que soy Tienes que aceptar La forma que soy También Es que tú no eres así Papá Tú no eres así Realmente yo tal vez Nunca quise Quise entenderlo Hasta que la conocí A ella ¿Vas a hablar con ella Sí o no? Habla con ella Y ve las cosas Como son Y después Puedes decirme Si sí Está bien Si no está bien Primero tienes que hablar Con ella Papá Es que no puede ser Hijo Te la voy a pasar ¿Qué te preparó De cenar ya? Nada hija Primero vamos a arreglar El problema con mi mamá Y ahorita Es más Ahorita Nos vamos a cenar Tú y yo No te preocupes Ya estoy acostumbrado A verlo al plato Pero sabes que No hija No Sí Yo también Nuestro amor Es por todas las cosas Sí Sí No importa Aunque tenga que dejar A mi familia O sea que No te importo No mamá Pues tú no eres así No te importo Es por eso Papá Pero dime O sea No te importo ¿A dónde está Ese amor tan grande Que decías Que me tenía? ¿A dónde está Todo eso? ¿A dónde está Ese hijo Que yo conocí? ¿A dónde? O sea Por una persona Sí Estás abandonando Todo Papá No mamá Te desconozco Tú estás borracho Tú no puedes Hablarme así Tú debes de estar Tomando Debes de estar Borracho Para que tú Para que tú Estés hablando De esa manera De tu familia Sobre todo Sobre todo Danique Soy tu madre ¿A dónde están? ¿A dónde? Mira Pero por qué me pides Y pues estoy feliz Bueno Bueno Si tú así lo decides Si tú así lo decides No vale la pena Exactamente Déjalo Exactamente No vale la pena Todo esto Déjalo Déjalo Lo mejor Exactamente ¿Sabes qué hijo? ¿Sabes qué? Mira papacito de mi vida Yo te adoro Y claro Obviamente Quiero tu felicidad Claro que la quiero Pero todo me esperé Todo me esperé hijo Pero menos que tú me dijeras Que por ella Me olvide yo Que tengo hijo No